¡Aquí hay uno! ¡Son dos! ¡Ya güey! ¡Tiro a uno! ¡Muerto a los dos güey! ¡Acá hay otro güey! ¡Ven! ¡Ja ja ja! ¡Que gracias güey! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡No hay tema güey! ¡Está bien! ¡Muerto a los dos! ¡Muerto a los dos! ¡Están tirados güey! ¡Bueno! ¡Me quedo aquí arriba para que tire güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En punto rojo! ¡En punto rojo! ¡Llega gente! ¡Llega gente! ¡Selte! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Está adquirido usted! no se puede poner solo wey no se puede poner contigo si metes ten cura me lo tiré a ti wey me ha saltado uno wey oh por donde oh allá wey tu derecha donde estas adrian? te mato? hasta aqui wey ya mira una derecha en frente wey vamonos 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 yo no tengo cura wey ya lo ve ya lo ve ya lo ve marcalo marcalo ee he 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 es lo vero de caado wey esta andando curando maita tas como era doggy? si te ayuda? no 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 Ya, ya perdió wey, monta Let's go papá, con la última Si wey, lo cansé de chingar, ya me tenía una bala wey Vengase, ya hice 3-7 Battle Royale, solito Mato el compi Ah, el osito rico, baila conmigo Vengase El apóstol El apóstol El apóstol El apóstol ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!